Amorcito corazón, yo tengo tentación de un beso Que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor Yo quiero ser, ser un solo ser, ser un ser contigo Te quiero ver en el querer para soñar En la dulce sensación En la dulce sensación Gracias. Juan Jorge. 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 Juan Jorge.